La fe que me lleva no se puede explicar Es una fuerza dentro de mí que nunca va a parar En las noches oscuras me guía hacia la luz Con sus alas abiertas me envuelve en su cruz La fe que me mueve como el viento en el mar Es un fuego sagrado que nunca va a apagar En momentos de duda me da la certeza Que la esperanza es eterna y mi alma se lleva La fe que me lleva me impulsa a volar A creer en los sueños, a nunca descansar Es la voz que me guía, la luz en la oscuridad La fe que me lleva, es mi canción en la eternidad La fe que me lleva, es mi canción en la oscuridad La fe que me lleva, es mi canción en la oscuridad